Felicidades dos veces, ¿no? Muchas gracias. Es un placer el día de mi cumpleaños, pues meter gol y más en la Copa. Pero bueno, hay que pensar que, aunque da un partido muy duro en el nuevo Sanamés, sí que las cosas no van a ser nada fáciles. Parece que se te da bien el Rerín y el Athletic, ¿no? Bueno, no es el Rerín ni el Athletic, sino que son mis compañeros que... Sin ellos este gol no podía haber sido posible y se lo agradezco mucho porque siempre me están apoyando antes de los partidos, durante y es de halagar su confianza que me da. Había ganado la partida antes, en una, en la primera parte, pero al final pudiste desquitarte con el gol. Sí, bueno, en el fútbol nunca se va a poder meter gol, pero bueno, hay que seguir insistiendo y al final las cosas siempre saldrán como uno quiere o desea. Supongo que de pequeño era lo que soñabas, ¿no? Cumplir 18 y celebrarlo aquí con un gol en Balaidos. Sí, es lo que siempre quieres. Vienes con 15 años, 14, vienes todas las tardes con tus amigos a ver el fútbol, el equipo de tu vida en el que siempre estuviste y ahora estar aquí y meter gol, pues siempre es un placer. ¿Cómo lo vas a celebrar? Bueno, pues ahora me voy con unos amigos que me están esperando, que me tienen que dar unos regalos y luego con mi familia y mi novia, que siempre son los que están ahí, y mis amigos, como te he dicho. ¿Y el carnet de conducir? Eso está yendo, pero bueno, el viernes me examino. Espero que tenga suerte y pueda probar y no me tenga que subir mi madre a entrenar. Muchas gracias, Santi. A vosotros, buenas noches.